seguimos filmando la segunda parte de lo que es las cascadas de llano grande podemos ver de este lado se puede echar uno clavados aquí cerca del área de jacuzzi vemos aquí no hay peligro alguno, vemos ahí una persona embarazada, vemos niños de este lado como pueden ver todo está tranquilo, esto es para todas las edades que quieran venir a disfrutar de este hermoso paraíso ahí pueden echarse clavados, aquí podemos ver abajo miren aquí es el área de jacuzzi, se da un buen masaje por acá tenemos a una bonita familia que nos visita desde Veracruz aquí disfrutando el amigo Luis, la señora Lupe por allá nuestro buen amigo Israel que anda un poquito enfermo pero ahí anda echándole ganas no se agüita, aquí vemos este es lo que es el área de jacuzzi aquí vemos al señor Victor poniéndole arcilla a lo que es la señora por acá para rejuvenecerla miren por acá miren aquí es donde se echan los clavados las personas todo lo que es el área de jacuzzi de este lado para niños y grandes, para todos pues todos están cordialmente invitados, vengan a visitar estos paraísos este paraíso natural, miren que árboles tan grandes aquí estamos en la mera sierra, estamos aproximadamente a 1200 metros sobre el nivel del mar y pues hacemos este video como un tipo documental para que vengan a visitar este paraíso están todos invitados, los tours son guiados aquí con guías debidamente certificados servicios garantizados, así es que pues pueden venir a visitarnos miren que bonito, tenemos por allá también lo que es el área de vestidores tenemos por allá más personas a ver si se alcanza a ver por ahí miren este es el área de vestidores no se alcanza a ver muy bien porque estamos un poquito lejos pero pues más sin embargo estamos aquí grabando miren ahí se pueden cambiar su ropita y pues viene uno caminando no se olviden de visitar Llano Grande y sus cascadas de regreso aquí podemos ir a comer a la finca capitalera La Gloria una rica comida campestre tipo buffet pollo en salsa verde le dan el cerdo a la naranja la res a la manzana el pollo al tamarindo mole de pollo, arroz horneado, tortillitas hechas a mano agua de jamaica y no puede faltar pues el buen café tenemos un mariposario también para visitar y pues más que nada la deliciosa comida les dejamos aquí estos bonitos videos para que vengan a visitarnos que tengan el mejor de los días